La movilidad es de alta importancia para una ciudad como la nuestra y en los últimos años hemos visto cambios bastante evidentes en cuanto a las acciones municipales para mejorarla. Es oportuno mencionarle que en este momento contamos con 800 agentes de tránsito que están regulando, ordenando y monitoreando el tránsito, administrándolo con la finalidad de que usted mejore su calidad de vida y que tenga ante todo una movilización dentro de un parámetro seguro. Por eso, en nombre del alcalde Ricardo Quiñones y su equipo de trabajo aprovechamos este espacio para hacerle el llamado que pueda hacer uso de los 22 kilómetros de ciclovía con los que contamos en la ciudad de Guatemala. Durante los últimos días, éstas ya se han habilitado y es necesario utilizarlas para evitar riesgos en las otras calles y avenidas de la ciudad donde circulan otros medios de transporte. Es vital para la ciudad el aprovechar todos estos espacios y estar totalmente informado sobre las medidas municipales a futuro, ya que en los próximos meses, tal y cual lo ha anunciado el alcalde Ricardo Quiñones, se estarán habilitando pasos a desnivel, más ciclovías, se harán cambios en cuanto a la movilidad y el establecimiento de los carriles reversibles. Y ante todo, sabremos que esto será un total éxito porque contamos con su participación y su responsabilidad. No está de más recordarle que si va a salir a la vía pública, utilice su mascarilla. Protéjase, porque de esta manera nos protege a todos.